saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día la derrota del real madrid en el primer partido de la final de 75 a 89 y voy a intentar hacer un análisis lo van a ser perdonar que la alergia me genera picorcito en la nariz y vais a ver que a lo mejor me rasco pero bueno no es ningún tic ni nada por el estilo voy a intentar chicos en cuanto al partido se refiere no analizarlo tanto en caliente que es a lo mejor lo que me pide el cuerpo me pide salseo me pide crema sino intentar analizar desde un punto de vista más analítico valga la redundancia intentar entrar en las profundidades o en algunos temas que yo considero pertinentes a nivel de juego tanto individual como colectivamente señalando un poquito los por qués hoy hemos perdido fundamentalmente antes de eso voy a ir con dos pero grulladas con dos cosas evidentes que tienen que ver con elementos que nos hacen no poder competir de la manera más fiable que nos gustaría en estos momentos de la temporada 1 el arbitraje con respecto a los contactos que ha sido lamentable pero bueno cualquier arbitraje donde esté carlos perú a como árbitro principal ya sabemos por dónde se va a hornear no por dónde se va a hornear el bollo en cuanto a las faltas contactos se refiere y decisiones varias de distinta índole segundo punto e igual de importante el nivel físico con el cual ha llegado el real madrid a este momento de la temporada otra pero grullada está claro que el real madrid ha llegado peor que el barça que no ha tenido la situación y afección numérica cuantitativa y cualitativamente en forma de lesiones que ha tenido el real madrid y eso te hace competir en un clásico peor eso está clarísimo vale al margen de eso ahora vamos a analizar otras cositas que son muy importantes y que te hacen de tener un partido bastante controlado en la primera parte a que te metan un parcial de 16-0 y se te vaya todo por la borda un partido donde tú no tienes buenos porcentajes pero la lucha el rebote y todo lo que tiene que ver con la agresividad te hace permanecer por encima del marcador aprovechando que tu rival está errático en los tiros libres errático en el lanzamiento exceptuando a curis y errático en las decisiones individuales que se toman jugadores de su nivel en ese sentido el barça estaba pagado y tú aún así no tenías ningún tipo de ventaja elemental que pudiera romper el partido más allá de alguna ventaja que oscilará los nueve puntos aprox vale entonces a partir de esa premisa tú tienes que seguir marcando las mismas conductas pero claro las tomas de decisiones desde la banqueta desde la pizarra también influye y al margen de cómo estén los jugadores físicamente y la calidad de los mismos las decisiones también influyen desde el banquillo para bien o para mal en un momento determinado en el puesto de base con todos los problemas que tenemos hoy tampoco hemos podido contar con la probito la veremos en el palau si basta pues hemos tenido que absorber a sergio yul por las faltas de alocen vale una falta de alocen creo que a higgins que ha sido a la postre el aniquilador el aniquilador del partido le inviti claramente competitivamente a estado descomunal con higgins ha estado pletórico en las acciones propias de penetración lanzamientos de media jugadas de creación propia haciendo jugar también al equipo haciendo absolutamente todo pero esa falta de alocen marca el devenir del cambio de rumbo entra yul en la segunda parte que no es en la primera que ya ha tenido un desgaste donde ha estado bien pero tiene que jugar más minutos de lo normal en ese primer en ese primer cuarto del tercer cuarto para que nos entendamos y eso el barça lo aprovecha para hacernos daño en una defensa nuestra que es realmente pobre y donde en líneas generales pero aquí se vio más el real madrid tuvo muy malas decisiones en los tiros y no tuvo ningún tipo de clarividencia en el 5 para 5 y sin capacidad de correr porque contra el barça correr es muy difícil porque tiene un repliegue probablemente el mejor de europa entonces claro ante esto el real madrid totalmente atenazado y falló en el ataque perdiendo también algún balón de más y ellos creciendo en todo lo que tiene que ver con la moral anotando más fácil canastas fáciles y jugando dentro fuera como el madrid ha sido incapaz de hacer en este partido con brandon davis y con mirotic que ha parecido poco pero ha parecido en algún momento importante en la segunda parte pago a sol tampoco ha hecho un partido extraordinario pero todos los componentes del barça tía que rotan el balón el madrid ha sido incapaz de rotar bien el balón porque desde la línea del base hemos jugado al yo yo en muchos momentos que es algo que al madrid estira en ciertas situaciones sobre todo cuando está muy cansado cosa que ahora es más gravosa por la cantidad de situaciones perjudiciales en este aspecto que tenemos y hemos tirado pues muchas mandarinas tiros inapropiados el barça en ese momento que ya ha controlado el rebote y no ha fallado tantos tiros libres a partir de ahí ha marcado la tendencia insisto todo ello liderado por un animal llamado corey higgins que ha pasado por encima de toda la línea exterior del real madrid tampoco me quiero dejar pasar el partido de calates que ha sido muy importante en la lectura del juego de uno de los bases con mayor capacidad de lectura de juego ofensivo no sólo de europa sino del mundo probablemente y así pues el partido es como como se ha roto en pablo laso a en vez de buscar una nueva solución con abalde no lo ha encontrado al 11 yo creo que lo podría haber forzado aún con cuatro faltas porque es mejor defensor que yo y en defensa se te estaba yendo el partido poco a poco y luego la defensa de taylor sobre higgins ya era inexistente por lo tanto tienes que cambiar cosas yo lo que llevo muy mal es la incapacidad para agitar la coctelera os lo he dicho varias veces y eso no me gusta que un entrenador sea incapaz de cambiar tendencias no digo de ganar el partido donde el barça ya cuando te marca esos patrones diferenciales en el marcador ya es muy difícil remontar pero es que el madrid ni zona ni caja ni press defensas individuales no busca soluciones a la situación de jesse carroll en ataque tampoco ha encontrado soluciones ha sido incapaz del banquillo de darle aliento a los jugadores que lo necesitan porque también cuando un equipo está cansado hay que pensar que también las cosas cuando va mal estás doblemente cansado claramente doblemente cansado hoy por ejemplo tabárez pues el pobre ha jugado 30 minutos y se lo ha visto muy cansado individualmente qué análisis hacemos hablando de jugadores tabárez el mejor rudy también en la actividad de los mejores pero luego hemos tenido jugadores que han dado muchísima pena en la pista hoy por ayer a mí me ha desesperado lo de alestayus sigo diciendo gracias a dios no va a continuar en el gran madrid me desespera me desespera totalmente su presencia en el equipo salvo con todas las ocasiones donde lo ha hecho bien esta temporada de cada diez partidos ha jugado mal 8 muy mal 1 y decente 1 esos son los números detalles en el real madrid a lo mejor alguien no le pide más pero yo que es ese tío tiene euroligas detrás tiene mucho bagaje y las manos que tienen son de mantequilla carlos perdido en la pista jeff taylor perdido también en muchos momentos demostrando que a veces le queda grande ya cuando tiene grandes jugadores en frente aún siendo un tipo tremendamente profesional y sergio yul ha hecho lo que ha podido avalde ha hecho lo que ha podido pero también en circunstancias donde creo que los cambios no han sido los adecuados ellos han aprovechado para marcar territorio en el partido va a estar bueno pues yo creo que el barça lo tiene un 85% de 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 ganar está esta final de la liga andesa ya analizaremos todo creo que hoy todavía no es el día de analizar todo en detalle usman pues estaba muy 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 poco en participativo en lo que él suele ser habitual que es en todo lo que tiene que ver con los contactos el rebote la superioridad física hoy he visto muy perdido en sus decisiones las decisiones en general del equipo han sido malas incluso en la primera parte que íbamos ganando creo que el equipo ha hecho tiros raros ellos tenían muy claro detalles no que siempre marcan diferencia ellos por ejemplo tienen muy claro que los bases nunca pasan por derechas siempre por izquierdas para que les sea más incómoda la penetración aún así hemos encontrado soluciones individuales pero no hemos encontrado tiros sencillos en ningún caso también hay que poner en valor el partido de ellos que competitivamente pues se nota que están pues eso a su mejor nivel a su mejor nivel finalistas de euroliga y al final ante un equipo así pues es muy muy difícil jugadores que nos tienen muchísimas ganas brandon davis ha reivindicado tras algunos momentos un tanto titubeantes el partido de higgins no hace falta que lo vuelva a marcar pero que por ejemplo no hemos hablado de él que ha sido fundamental para en un momento determinado mantener la goma en todo ese momento de tiros libres fallados de canastas absurdas falladas por el barça haya mantenido que un dicho al al equipo y calates que creo que ha hecho un muy muy buen partido y luego la labor de desgaste de los gregarios jugadores como abrines que no destacan las estadísticas pero ha sido un gregarios comunal volmar o no ha tomado digamos mucha participación del juego pero que no para dejarse la vida y es un puñal al igual que janga en la defensa bueno esto es el barça tiene fondo de armario tiene nivel físico tiene muchísimo talento y muchísima pasta puesta encima de la mesa y luego lo que os he comentado en el principio por supuesto un arbitraje calamitoso lamentable pero esto ya sabemos cómo funciona la liga cb y con los pequeños contactos con las pequeñas decisiones con las técnicas que si veo con las que no miro con las jugadas que revisó en fin esto que si eres madridista no te va a sorprender y pero bueno yo lo que quiero decir es que el aso hoy no ha estado bien sé que algunos les va a molestar sé que algunos haga lo que haga el aso van a defenderlo yo tengo la idea de que cuando lo hace bien lo digo y cuando lo hace mal también que es lo que deberíamos hacer todos pero que nos cuesta mucho porque como todos incluido yo tenemos nuestras filias y nuestras pocas a pensar en el próximo partido el próximo martes poquito tiempo de descanso a tres partidos a cara de perro y como perros a morder tenemos que salir en el palau yo lo veo súper complicado chicos a ver vosotros cómo respiráis dejarme vuestros comentarios en el cajón de comentarios sé que vais a estar críticos y con ganas de decir cosas a lo mejor incluso de mí si os queréis desahogar este es vuestro canal podéis desahogar conmigo eso sí no me insultéis por favor es lo único que os pediría vale nada más el oye no estoy de acuerdo contigo aquí qué tal esa es la salsa ya es la amiga de esto pero todos estamos cabreados vamos a intentar mantener una línea una línea de respeto así que nada nos vemos en el próximo vídeo ha quedado un poquito largo pero bueno la verdad que hubiera hecho 20 minutos de vídeos porque tengo muchas cosas que decir pero casi que mejor no no me no me caliento chao